¿Qué es el CODIA? ¿Qué es el CODIA? ¿Qué es el CODIA? ¿Qué es el CODIA? ¿Verdad? Esos edificios que se están coordinando en el sector San Miguel, a pesar de su cercanía al lecho del río Camus, ¿verdad? A pesar. Se le hicieron estudios geotécnicos, geotécnicos es estudios de suelo, etcétera, etcétera. Y se hicieron las excavaciones y los rellenos que dieron estos estudios. Y según los diseños que hemos visto, entre los edificios y el río Camus, se van a construir unos muros de protección. Son dos metros por encima del nivel de piso de los edificios y dos metros por encima del nivel más alto que ha subido el río en 50 años. Segundo dato técnico, ¿verdad? 50 años. Esos edificios están construidos a una elevación, a una cota, a una altura, por encima del promedio del sector San Miguel. E incluso esos edificios están un poco más altos que los edificios San Miguel que están allá en los antiguos edificios San Miguel que se inauguraron en 1997, me parece. Esos edificios de ahora están escasos centímetros, 20 o 30 centímetros, más altos que esos edificios. Y están por encima de la cota promedio del sector, sector ahí, que es San Miguel, Napoli, ¿verdad? Esa es la parte técnica. Ahora, yo les repito, a pesar de la cercanía que tienen los edificios al río, cumplen por lo menos con esos parámetros técnicos. ¿Me hicieron los estudios ya? No, nosotros no hicimos los estudios, no presentaron los estudios. ¿No los presentaron? Sí, no, esos edificios tienen su plano. ¿Ustedes lo tienen? No, 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 no lo tenemos aquí, físico, pero lo han presentado. ¿Cuántos años se garantiza que esos edificios no van a colapsar con el río? ¿Cuántos años van a...? No, 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 eso no es predecible. Simplemente hay un diseño que no puede colapsar nunca. ¿El diseño que tiene podría llegar a colapsar? No, no debiera colapsar con el diseño que tiene, no lo pueden colapsar.